Toma mi mano, ya todo estará bien, no debes llorar. Sé que es difícil, pero yo estaré aquí, no te sientas sola, si todo está mal y no puedes más, puedes buscarme. Sé que tú en mi lugar lo harías también, sin pensar conmigo, sé que duele caer, yo ya estoy aquí para ti. Como ayer, como hoy, sabes que puedes buscarme. Sé lo que sientes, y aunque parezca así, no es el final. Esto no es fácil, pero yo estaré aquí, no te sientas sola, sé que tú en mi lugar lo harías también, sin pensar conmigo. Sé que duele caer, yo ya estoy aquí para ti. Como ayer, como hoy, sabes que puedes buscarme. Sí, sí, sí. Sé que tú. Sé que tú en mi lugar lo harías también, sin pensar conmigo.